¡Gracias! A todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro, el taxi, 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 me lo paro Lo paro como una mamá, lo paro que yo Yo, yo, yo me va del taxi, yo, 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 yo me va del taxi Ella es tipo un vocidente, no me importa si te crees No me importa si es el piro o lo traí Yo, yo, yo me va del taxi, yo, 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 yo me va del taxi Non me importa si estás dando partes, quiero que seas solo para mí Yo, 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 yo me va del taxi, yo, 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 yo me voy del taxi ¿Quién está en el dodo, 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 dodo? ¿Quién está en el dodo, 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 dodo? ¿Quién está en el dodo, 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 dodo? ¿Quién está en el dodo, 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 dodo? Tiene el taxi, la conocí caminando por un bar sur Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arruinamos juntitos y soquemos el taxi Era esa oferta, el que dijo, bueno, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero Pero pisa que chuga, luna, con culo de muda Y no le tengas duda, ella le saca todo el uva La uva que hace vino, sí, hace vino La conocí en un taxi, en camino pa'l cloro Yo la conocí en un taxi, en camino pa'l cloro Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi Me lo paró, el taxi, me lo paró Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Ella es tu puta, el siguiente, no me importa si te crees No me importa si haces vino, pobre ahí Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi No me importa si es que es solo, no le quedo mi cola Pero yo no quiero que sea solo para ti Yo, yo, yo me vale taxi Yo, 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 yo me vale taxi Y te sale el yo, do, 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 do Y te sale el yo, do, 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 do Y te sale el yo, do, 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 do Yo, 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 yo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, ¿tienes novio? Ella dijo que sí, ¿cómo así? ¿No? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste, en taxi, siéntate aquí, sí ¿Quién hay lleno aquí? Sí, ¿Quién hay lleno aquí? Sí Yo le digo como un piqui, me sería rojo y piqui Tú me lo piqui, te pone tinky Yo pone en inglés, I will never think it Dígame, bebé, nos botella de vino Para que se vea más que iniciar, bueno, malo y desquiló Pero no, pero que le gustan todos los masculinos Para ella es el delino Que ella es el delino 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 Yo no quiero pensar solo para mí Yo, yo, yo me vale chanthi Yo, 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 yo me vale chanthi Yo, 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 yo me vale chanthi Yo, 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 yo